muy poco se habla de los magos que fueron a adorar a jesús a belén y lamentablemente lo poco que se habla de ellos es falso por ejemplo muchos creen que fueron tres y que fueron reyes y por eso les llaman los tres reyes magos hasta sus nombres se inventaron milchor gaspar y baltasar y que llegaron con jesús el 6 de enero todo eso es invento del hombre pero si quiero que veamos en la palabra de dios la historia verdadera y cómo estos hombres son un gran ejemplo para nuestra vida hace 2000 años se llamaban magos a los filósofos sabios estudiosos y consejeros de reyes no eran magos con varitas mágicas y conejos como los conocemos en la actualidad si leemos en mateo 2 versículo 1 dice cuando jesús nació en belén de judea en días del rey herodes vinieron del oriente a jerusalén unos magos dice que venían de algún país de oriente de israel ante jesucristo hubieron muchas reacciones de las multitudes pero veamos el ejemplo que nos dejan ellos número 1 sus prioridades fueron cambiadas de alguna manera dios los había revelado que la estrella era la señal de que el salvador del mundo había nacido ellos dejaron todo lo que para ellos sin duda era prioridad su familia su comodidad su trabajo como consejeros del rey sus posesiones ahora había algo más importante ellos querían conocer personalmente al salvador y adorarle número 2 no pusieron excusas ni escatimaron sacrificios recordemos que en aquel tiempo no habían carros camionetas y mucho menos aviones con aire acondicionado por los intensos calores de aquellos lugares antes se trasladaban en asnos mulas camellos o caballos la biblia no especifica cuál fue el medio de transporte pero seguro no era cómodo sin duda era un largo viaje con peligros incomodidades gastos sufriendo las inclemencias del tiempo dejando la rutina de sus vidas pero el deseo de buscarle de conocerle y de adorarle era mucho mayor por lo que no se desanimaron ante los obstáculos el deseo de estar con jesús y adorarle ardía en su corazón número 3 al llegar a jesús se gozaron con muy grande gozo eso lo podemos ver en el versículo 10 dice y al ver la estrella se gozaron con muy grande gozo y al entrar en la casa etcétera cuando vieron que la estrella había parado y había llegado el momento de conocer a jesús el gozo llenó sus corazones aquellos hombres eran sabios de la corte del rey sin duda ricos pero ni la riqueza ni los bienes materiales ni las personas nada puede dar el gozo que cristo da al corazón me llama la atención que tanto herodes como toda jerusalén en lugar de gozarse se turbaron y eso lo podemos ver desde el versículo 2 donde dice cuando llegaron los magos donde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle oyendo esto el rey herodes se turbó y toda jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el cristo ellos le dijeron en belén de judea porque así está escrito por el profeta esta gente tenía un conocimiento mental e intelectual de las profecías pero sólo se quedaron con eso se turbaron y ninguno de ellos decidió ir a buscar y adorar al salvador increíble que estos hombres sin ser judíos siendo extranjeros y sin conocer mucho de las profecías o tal vez nada ellos sí abrieron su corazón y desearon y anhelaron ir a Jesús número 4 al llegar se postraron eso está en el versículo 11 al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose se postraron cuando realmente conocemos a Jesús no una religión sino a él caemos postrados rendimos nuestra voluntad a él a medida que le vamos conociendo y aceptándolo como el señor y dueño de nuestras vidas es donde dejamos a un lado nuestra voluntad a un lado nuestra soberbia y caemos postrados ante él además sigue diciendo lo adoraron no fueron indiferentes además vemos que no adoraron a María o a José sino al único digno de gloria, honra y adoración adorar es una actitud que debe afectar todas las áreas de nuestro corazón y de nuestra vida es una rendición total por fin habían llegado y estaban conociendo a Jesucristo prometido en las escrituras como Emanuel Dios con nosotros Dios hecho hombre aquel que Isaías dijo y amarán su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz había venido digno de adoración y ellos aprovecharon la oportunidad para adorarle pero no solo eso sigue diciendo abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mirra un tesoro es lo más preciado que se tiene se guarda se cuida muy pocas personas se acercaron a Jesús a ofrecerle algo la gente solo buscaba algún beneficio sanidad milagro alimento lo mismo lo mismo que en la actualidad pero estos hombres ofrecieron sus tesoros no sus obras no lo que ya no querían sus tesoros lo más preciado como necesitamos conocer a Jesús que dichosos que dichosos estos hombres cuando Cristo deja de ser solo un conocimiento mental o religioso cuando realmente le deseamos conocer y le conocemos nuestras prioridades cambian como dicen filipenses 3 7 y 8 pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo aquellos hombres dejaron todo lo que antes era prioridad y ahora estaban delante del Rey de Reyes y Señor de Señores cuando realmente amamos a Cristo y queremos buscarle, conocerle y adorarle se dejan las excusas por un lado y hacemos todo lo que está de nuestra parte por buscarle y conocerle y adorarle y los obstáculos no nos desaniman nuestro corazón también se llena de gozo inefable y glorioso como dice en Salmo 16.11 en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre Jesucristo llena de gozo el alma ahí nos humillamos, nos rendimos ante Él caemos postrados, le adoramos le ofrecemos nuestros tesoros más preciados y no hay nada más preciado que nuestra vida nuestro tiempo eso vale más que oro y plata nadie hoy puede con sus millones de dólares comprar un día más de vida Jesucristo es digno de gloria, de honra, de imperio y poder todo le pertenece a Él y nuestras vidas en obediencia y servicio también a Él sea la gloria que los ejemplos de estos hombres los podamos seguir nosotros y suscríbete al canal